Buenas chicos no sé qué tal estaréis viendo la calidad del vídeo y la calidad del audio no lo sé porque es la primera vez que grabo con el LG L90 el nuevo terminal que tengo entre manos ya os puedo adelantar que es una gran experiencia esto que no estaba tirando por marcas chinas porque crea que las marcas normales como no fueran gama alta no serían una cosa decente y de momento me está convenciendo que os saigo aquí no es de china es de españa es un vendedor de buy y son unas fundas para el LG L90 pasé de ir a los chinos porque a lo mejor las tenían pero como era un poco nuevo el móvil que sería supuestamente salió en enero febrero de este año como es relativamente nuevo pues prueba y mire y había una empresa aquí la tenéis que os la recomiendo me lo llevas scp están en fuenlabrada pero hacen envíos a toda españa si no recuerdo mal se puede pagar con bypass como yo hice y por 395 si no me equivoco tengo dos fundas para el LG L90 y dos protectores y el envío o sea un precio fabuloso así que bueno vamos a verlo ya os digo ya me lo llevas tan fácil como poner a te tienes que poner en contacto con él para que el te dé o sea para que el te envíe los colores que has pedido yo en este caso pedí blanco y negro y dos protectores que son los del LG y punto no hay más entonces tienen más fundas ahora mismo no me acuerdo pero sé que tenía más de LG y otras marcas que incluso yo no sé si recuerdo que también tenía chinas pero bueno vamos a lo que tenemos ahora mismo en la mesa que son las fundas deciros que estaba abierto el paquete porque el la he probado la he probado la blanca y le queda como un guante la única pega por decir pega que aquí debe ser que valga para otro modelo no lo sé tiene como un la el relieve este para otro botoncito pero lo que es para el nuestro para el nuestro para el mío en este caso para el LG L90 esta pues de lujo su cámara con su flash su botón de bloqueo aunque teniendo el bloqueo por no su agujerito para el infrarrojo su buen agujero no como otras marcas para el auricular y poder conectar un auricular que sea un poquito más 8 el plástico que luego no entra y tienes que sacar el móvil de la funda su altavoz su cargador su micrófono todo perfecto esta vez en blanca la tenéis en rojo azul creo que algo de morado o rosa estas dos negras blanca transparente y no sé si hay algún modelo más esta negra no la he probado pero vamos se ve que es el mismo modelo porque es el mismo diseño vamos la misma empresa se las ha hecho así que un poco más esto y los protectores como podéis ver si está fuera la pantalla del LG pues tiene el agujerito para que podamos pulsar el botón y luego aquí arriba lleva recortado para el auricular y luego no se es bueno aquí si no no lleva recortado o a lo mejor es al revés si puede ser que sea así vale si mejor o sea deja no se si veis que aquí tiene un un calado hacia adentro entonces aquí te tapa todo aquí te deja el el altavoz libre y aquí si no lo veis porque no lo veis para el sensor y la cámara el botón como antes porque lo unimos en las dos posiciones así que bueno ya lo digo lo pedí un 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 jueves o un viernes y o sea se han cumplido las predicciones porque me dijeron que me iba a llegar a partir de el jueves de la siguiente semana creo que lo pedí un jueves un viernes y el viernes yo creo que fue no recuerdo bien y ya veis me dijo a partir de tal día a tal día puede llegar el segundo día de que dijo ha llegado así que os lo recomiendo así que bueno espero que os haya gustado y que compréis fundas en me lo llevas ya os lo o sea os pondré abajo el enlace para que podáis comprar en ebay espero que os haya gustado espero que adquiráis ahí fundas y bueno ya veréis que tal la calidad y la imagen de grabando con el LG L90 así que bueno hasta un próximo vídeo un saludo